Es que me llena aquel ayer, enamorarme nunca más, pero he vuelto a caer, no me arrepiento de este amor. Tanto, tanto, mucho amor, le das tú a mi corazón, tanto, tanto, mucho amor, como un loco yo estoy. Tanto, tanto, mucho amor, le das tú a mi corazón, tanto, tanto, mucho amor, que sentimos tú y yo. Y vamos todos arriba a bailar y gozar con la fuerza trópica. Estoy otra vez, pensando en nuestro amor, quiero tenerte junto a mí, acariciarte otra vez. Me llena aquel ayer, enamorarme nunca más, pero he vuelto a caer, no me arrepiento de este amor. Tanto, tanto, mucho amor, le das tú a mi corazón, tanto, tanto, mucho amor, como un loco yo estoy. Tanto, tanto, mucho amor, le das tú a mi corazón, tanto, tanto, mucho amor, que sentimos tú y yo. Y aquí estoy, pensando en tu amor, pensando en tu amor, pensando en tu amor, pensando en ti, mi pobre corazón. Tanto, 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 mucho amor, como un loco yo estoy. Tanto, tanto, mucho amor, le das tú a mi corazón, tanto, tanto, mucho amor, que sentimos tú y yo. ¡Bravo!